Este es el Top 5 Récords, presentado por KIA. En el número 5, por primera vez Silvio Romero habló como nuevo americanista, diciéndose contento pero sabiendo de la responsabilidad y el compromiso que tiene con su nuevo club, esperando aportar con goles y buen rendimiento. En el número 4, la selección italiana logró conseguir su clasificación a los octavos de final de la Euro 2016, tras vencer por 1-0 a Suecia con un tanto agónico del delantero del Inter, Eder Zitadim. En el número 3, la selección de España consiguió un contundente triunfo de 3-0 sobre Turquía, con dos goles de Morata y uno de Nolito, que valió para colocarse en el liderato del grupo y encarar de la mejor manera el cierre de la primera fase. En el número 2, el partido entre las selecciones de Croacia y República Checa estuvo manchado por la presencia de petardos que fueron arrojados al terreno de juego por aficionados croatas. El staff de campo tuvo que intervenir para despejar el gramado debido a la gran presencia de explosivos y bengalas, pero lamentablemente un petardo estalló al momento de que un miembro del equipo de colaboradores iba a retirarlo de la cancha, hiriéndolo de forma inmediata. En el número 1, Francisco Silva tiene ya un arreglo con Cruz Azul, por lo que el futbolista chileno se incorporará a su nuevo equipo tras finalizar la Copa América Centenario, pues se concretó un acuerdo entre Jaguares de Chiapas y el cuadro capitalino. Esto fue el Top 5 Record, presentado por Kia.